Hola, estamos en Merlo, mi nombre es Raquel Cuartino, soy de Los Molles. Bueno, acá presentando un cuadro que es de una mujer, de un rostro de una mujer que se llama Misterio. La técnica es al óleo, es digamos mi técnica favorita. Hice la Tecnicatura en Bellas Artes y ahora estoy haciendo el Profesorado Superior de Dibujo y Pintura y Exposiciones. Así que espero les guste. Muchas gracias.